Tanto aquí como en Irak, como en Kosovo, donde tenemos misión en este momento. Eso es un reto muy grande. La Unión Europea tenía 16 años que no venía a seguir procesos electorales en Venezuela. ¿Han visto algún cambio con relación a eso 16 años atrás? Sí, que ha habido un cambio que la oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición con amplia participación y eso es para nosotros un momento de venir y también porque hemos sido, como es evidente, combinados a venir. ¿Tiene que ser reunirse con los factores políticos, con la oposición, con el gobierno? Con todos los actores políticos, con la sociedad civil, con toda la gente aquí en Venezuela porque queremos oír todos ampliamente. Los vamos a escuchar a todos. ¿Ha recibido alguna denuncia de alguna irregularidad? ¿Cuánto les falta? ¿Y si van a sumar colaboradores aquí en Venezuela para poder hacer su trabajo? ¿Que se van a sumar más colaboradores? ¿Que tenemos, vamos a desplegar en este momento 42, ya lo tenemos 11, que es el equipo central? ¿Viene más 34 que van a llegar y que llegarán también una delegación de 12 parlamentarios, también van a llegar algunos diplomáticos, algunos observadores más que van a ser contratados aquí en el país que esperamos llegar al 21 de noviembre con 100 o más observadores, o que quiero decir, una gran misión, una gran misión comparando con los números de previas misiones aquí en Venezuela y en otros países. ¿Cómo será la metodología para garantizar una muestra representativa? Sí, que están repartidos los observadores, van a estar repartidos por los diversos estados y van a percubrir los diversos estados para hacer una cobertura lo más amplia posible. Esto es algo que hacemos en diversas partes del mundo y que estamos muy entrenados a hacerlo y lo haremos muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las misiones en otras partes del mundo? ¿La diferencia entre la misión de la Unión Europea en Venezuela con respecto a la que se puede desarrollar en Venezuela?